Cien más o un poquito si pienso en vivir Para verte alegre, para rodearte Y colgarme el premio, y colgarme el premio de tu sonrisa Tal como siempre se quede Me replicaron campanas al viento Se realizó la ilusión Los quince años, qué bello momento De esta misma manera solicitamos la presencia de Amador y Cristiano Dallez Este es el invierno que se ha hecho a todos Y que se escuchen en dos fuertes aplausos para todos los familiares Y que adivinó que ayudaron a hacer este día especial para Cristiano Dallez De esta manera le pedimos a la corte de honor Poder ponerse en sus posiciones Para poder continuar con este vals principal No, 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 eso me hace que no tiren de la verdad Que se escuchen en dos fuertes aplausos para la reina de esta noche Eso, y empezamos con este primer vals Paso You got this